Aquí donde tú estás parado, tendrás como unos 4 metros de altura. ¿Verdad? Totalmente fresco. Entonces, la altura que te queda allá arriba, será como unos, un metro, ¿verdad? Casi unos 60, unos 80. Ajá. Y tiene una ligera inclinación, ¿verdad? Sí, sí. La Universidad de Colima ha estado participando aquí constantemente, con arquitectos. Manda a sus alumnos, a sus estudiantes. Sí, 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 vienen. Tener todo el material. Y esa era mi duda, ¿no? Mi duda es quién se llevaba todo. Pero ya entendí, o sea, cada uno guardamos nuestro espacio, ¿sí? ¿Y cuál es el tuyo? El servidor 24. Ahí está de qué lado. Sí, ahí está el 24 de qué lado. ¿Y desde qué? ¿Desde hace cuántos años? Yo tengo aproximadamente, tendré teniendo unos 26 años como tabladero. Ok. Y de igual manera empecé ayudándole a la familia, cobrando, y posteriormente sobre la marcha se da...